¡Miremos la lluvia que está cayendo! Y pues nada hoy voy a enseñarles como yo hice una canción estilo lil pep que utilicé y pues nada comencemos. Para empezar he sacado un sample de una guitarra, este sample no es mío así que no vengan diciendo ¡Ey Kuto! ¡Este sample no es tuyo! ¡Eso! ¡Lo he encontrado en este sample! Este sample lo he sacado de una carpeta de packs, de samples y la guitarra suena así... Y a este sample le he agregado un bajo... bien lo que le ha creado lo que le he creado es ese estilo bajada que no me acuerdo cómo se llama también le agregó un poco de groove y le explicado esto para que en vez de que baje pan 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 baje pan guau no sé cómo explicarlo pero ustedes ya lo saben luego de acá pues los drums no un snare acústico estas canciones del impel suenan muy orgánicas pues instrumentos de la vida real no sintetizados por eso he escogido algunas baterías reales como ésta bueno el de acá es un key que está pues con algunos efectos si quieres saber todos los efectos que coloco en mi canal hay un montón de vídeos bueno aquí tenemos unos hi hats sencillo bueno unos claps y un swept down perfectito las canciones de lil pep son muy agresivas por lo tanto si vas a querer cantar vas a tener que cantar con agresividad lo que he intentado recrear de lil pep es esa agresividad agregar distorsión a voces secundarias eso para que para que el sonido suene mucho más relleno es como si se coloca solamente una voz en el coro en este tipo de canciones pues la canción se escucha muy muy flaquita no muy endeble es como que siento que le falta algo y eso es un poquito de distorsión en las voces secundarias yo he colocado cuatro capas de voces o que quiero recalcar que no soy cantante y ya luego para que no digan en los comentarios el contato no eres cantante no sé por qué estás cantando canciones de lil pep no soy cantante miremos la lluvia que está cayendo la secundaria tiene más distorsión y también tiene un poco de choros para rellenar un poquito el campo estéreo esta es la misma que es como una principal secundaria sin distorsión más que todo y la otra si tiene distorsión sin más no recuerdo entonces todo se junta y es un coro muy chévere es un sonido mucho más grueso así que bueno chicos vamos a ver qué tal a ver qué tal sale la canción chita y bueno este es el resultado final de la canción miremos la lluvia que está cayendo 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 Gracias.